Adolfo y yo hicimos una apuesta que el que hiciera llegar a él iba a bajar 12 libras y yo iba a subir 12 libras. Adolfo me ganó, pero lo bonito de todo, ustedes saben que nosotros siempre buscamos una manera de hacer las cosas con sentido, hacer las cosas chéveres. Decidimos hacer una apuesta por mil dólares que perdiera, tenía que donar mil dólares de su bolsillo y yo tengo por aquí, Somaira está por aquí, Somaira fue la entrenadora mía y la entrenadora de Adolfo la que nos ayuda aquí. Y la nutricionista también que me ayudó, porque no pasé hambre, la verdad que muy bien. Entonces cuando yo le dije que íbamos a entregar mil dólares a una entidad, ¿qué tú me dijiste Somaira? ¿Que le hiciéramos aquí? A la Federación Nacional de Ciegos. ¿Por qué? Porque yo soy no vidente, soy ciego legal y estamos en el olvido. Ok, y entonces yo tengo los mil dólares, entonces tengo por aquí su nombre. Yo soy Chalmaría Arroyo. ¿Chalmarí? Sí, Chalmaría Arroyo, yo soy la secretaria de la federación. ¿Usted es la secretaria de la federación? Cuando Somaira en un momento dado se quedó ciega, completamente ciega, ella tenía un problema que ustedes la ayudaron. Ella no sabía cómo comer. Porque si ustedes, para que ustedes entiendan esta situación en su casa, por cinco segundos solamente, cierre los ojos. Por favor, cierre los ojos aquí. Y ahora, trate de hacer lo más básico que es ir al baño. Es difícil. Y Somaira, ¿qué te ayudaron a hacer? Me enseñaron a comer, siguiéndome con el reloj. Todo lo que hacemos es dirigido con el reloj. Si, por ejemplo, pues, me servían el arroyo, me lo decían, Somaira, a las 12 está el arroyo, a las 9 está la carne, a las 6 están los vegetales. A tu derecha está el tenedor, a tu izquierda está el cuchillo. ¿Y quién los ayuda a ustedes? ¿El gobierno? ¿La gente que los ayuda? Realmente, la National Federation of the Blind lleva más de 80 años en los Estados Unidos y en Puerto Rico llevamos para 30 el próximo año. Y trabajamos, somos un non-profit. O sea, somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos mediante donativos, mediante grants. Así que tenemos de todo un poquito. Pero yo quisiera mencionar algo súper importante. Es que la ceguera es algo que las personas temen mucho. De hecho, lo temen más que el cáncer y otras enfermedades. Que uno se sorprendería de escuchar eso, ¿no? Pero es bien importante saber que una vez tú te quedas ciego y tú consigues recursos como lo que es la federación, tú puedes desarrollar unas destrezas de moverte con el bastón, por ejemplo, blanco, de tu poder leer braille, de tu poder aprender a cocinar. O sea, tú desarrollas destreza alternativa. Usted es secretaria, usted es la secretaria. Sí, yo soy la secretaria de la Junta. Y usted ejerce todas las funciones de secretaria. Sí, de la Junta, sí. Pero también soy inspiracionista público, profesional y soy madre. Así que realmente la ceguera no te impide, tú haces nada. Y además de todo eso, usted es una campeona. Claro, yo estoy esperando que nos invite a jugar un día. Dale, claro. ¿Y cómo las personas que nos están viendo pueden hacer su donación? ¿Dónde pueden ir o dónde pueden llamar? Por aquí, déjame, lo voy a leer en breo porque no me lo sé de memoria, mira. El número de donativo por ATH móvil se hace mediante nuestro presidente, que es el señor Artillo Rolón. Y el número es 787-306-7385. ¿Y ya lo está leyendo de aquí? Sí, lo apunté un index, George. Chique, por favor, ponme esto. Eso es una tarjeta en breo. Es el sistema que nosotros utilizamos para leer y escribir. Y muy importante, ¿verdad? A todas las personas que quizás estén en la posición de Somaira, pueden llamarnos también a ese número o conseguirnos en nfvpr.org. Y nosotros tenemos muchos talleres, mucha educación, muchos programas. Y nos aseguramos de que las personas ciegas puedan integrarse a la sociedad y mejorar su calidad de vida. Perfecto. ¿Medicina? Ella estudió medicina cuando estuvo ciega en ese momento dado. Somaira estudió medicina en la República Dominicana sola. Así que ustedes son de gran ayuda y gracias por hacer su trabajo, mi amor. Fuerte el aplauso. ¡Só! Que repitas el número. Me lo quitaron, me lo quitaron. Ahí está. Lo tengo ahí, disculpa. El número de teléfono es el 787-306-7385. Ahí está. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y de verdad, gracias por cooperar con nosotros. Estamos aquí a su orden y los mil dólares que lo puedan aprovechar es lo que ustedes deseen, necesiten. Tenemos muchos programas y muchas iniciativas que hacer. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso. Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos con la puerta del dinero. J.D. Gracias a Runzo con los número uno en muebles y en seres. Óyeme, últimos días, la venta de Memorial Day Weekend hasta mañana jueves. Disfruta el aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos también en juegos de comedores y seccionales reclinables para que lo pasen en familia cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin intereses por 50 meses. Pendiente a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando las compras, mira, la habitación completa, ahorra aún más una venta memorable como debe ser, Rooms2Go. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Rooms2Go.pr. Y yo tengo, señoras y señores, la puerta del dinero de Rooms2Go. Tengo 400 dólares. Tengo aquí preparado, Ricardo, el micrófono. ¿Cómo estás, papá? Estoy bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Ricardo? Bayamón. De Bayamón. Oye, Ricardo, 400 dólares. ¿Qué vas a hacer con ellos? Para hacer crecer mi negocio. Muy bien. ¿Usted tiene negocio de qué? Estoy creando un negocio. ¿De qué es el negocio? De planta y creación de cosquedama. Perfecto, Ricardo. Qué bueno. Muy bien. Cuando lo tenga ya listo, viene aquí que le voy a dar la oportunidad para que se anuncie. ¿Está bien? Ricardo, ¿qué es el número para que se lleve los 400? ¿Qué número es, papá? 12. Dale con la 12, dale con la 12. Déjame ver la 12. Vamos a ver. Déjame ver la 12. Vamos a ver. ¿Será? Ay, 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 ay. Y, ah, y. Y. No, no es la 12. Gracias, Ricardo. Próximo participante. Miriam, pase por acá. Miriam, buenas noches al micrófono. ¿De qué pueblo viene, Miriam? De Manatí. De Manatí. A pasarla bien con nosotros. Miriam, ¿cuál es el número para que te lleve los 400 dólares para Manatí? Y que Manatí se pasa súper bien. El 16. El 16. El 16. Dale con la 16, dale con la 16. Vamos, Miriam. Dale, Miriam, ábrelo, Miriam. De ladito, Miriam, para que te vean allá en Manatí. 400 de Roots to Go. Y. 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 No. Gracias, Miriam. Manuel, venga para acá. Manuel, al micrófono. Usted me tiene cara que es un hombre con suerte. Bueno, bueno, bueno. Manuel, ¿usted viene de qué pueblo? De Juncos. De Juncos. Manuel, ¿cuál es la llave para que abra la puerta para que se lleve 400 dólares para Juncos? Me gusta la 5. Dale con la 5, Manuel. Dale con la 5. Buena suerte. En su casa, ¿qué número es? Señor, en su casa, señor. Ay, Dios mío. Póngase de ladito, Manuel, para que lo vean allá en Juncos. Ahí está. Vamos, Manuel. Ay, ay, ay. No, Manuel, no es. Gracias, Manuel. María, venga para acá. María. María, bienvenida al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias. ¿Y usted de qué pueblo viene? De San Juan. ¿Ya tiene el número en su mente? Sí. ¿Por qué cogió ese número? Ah, porque el chico me dijo que cogiera. El chico le dijo que ese era. ¿Qué número es? El 11. El 11. Dale con la 11, María. ¿Quién será? ¿Qué número será hoy? El 11. Vamos a ver. ¿Y? 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 ¡No, María, no es. Gracias, María. Me queda por ahí un participante. Dan. Dan, ¿cómo estás? Oye, Alex, bien. Así mismo, el nombre es Dan. Sí, con N es. De Van Dam. Así. Yo soy panameño. Ah, usted es panameño. ¿Y vive hace mucho tiempo en Puerto Rico? No, no, estoy, mi pareja vive aquí, entonces. ¿Y usted se viene enamorado para acá? Sí. Yo hoy vengo, entonces, la verdad que quería conocerte y me gusta tu carisma. Gracias. Tanto cuando estoy en Panamá hasta lo veo. Gracias, Dan, qué bueno. La verdad que sí. Oye, Dan, o sea, que tu pareja es de aquí, de Puerto Rico. Sí, ya está ahí. ¿Y te enamoraste por internet o fuiste? Exacto. ¿Por internet? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan ya con pareja? Un año y tres meses. Un año y tres meses. Y una pregunta para saber. Cuando ella te diga, Dan, nos vamos a casar, ¿ella se va para Panamá o tú vienes para Puerto Rico? Bueno, tengo que venir acá. ¿Vienes para acá? Sí, dejé todo. Dan, viene de Panamá para acá. Muy bien, eso es, Dan. Bueno, Dan, 400 dólares. ¿Qué número es Dan al micrófono? La dos. La dos. Ay, ay, ay. Dan, coge ahí. Dan de Panamá, que viene a ver a su novia, que es puertorriqueña. ¿Dónde está la novia? Levante la mano. Ah, ya está. Ahí está la novia. Viene Dan de Panamá. Ay, Dios mío. Ay, no pudo ser, Dan. No pudo ser. Mira, ¿tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Era hoy la nueve. ¡Hoy! Era la nueve. Ábrelo ahí, Stephanie. Era la nueve. Mañana son 600 dólares. Ave María, mañana son 600 dólares. Ay, no pudo ser. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. En la parte posterior, mira quién está ahí. Llegó el momento de campeones. Llegó el momento esperado. La carrera de neveritas. ¡Uy! Se prendió esto aquí. Versión campeones. Entonces, miren, yo tengo en el número uno, ahí tengo el jinete de hipódromo camarero. Anthony, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien, Alex. Anthony, tú ganaste el otro día y viniste hoy porque te hicieron un reto, ¿verdad? Sí, me hicieron un reto. Little Little me hizo un reto y pues estamos aquí hoy. Vamos a darle duro. Perfecto. ¿Cómo se llama tu caballo, Anthony? Le dejo el mismo nombre, Hechizo. Hechizo, muy bien. Ahí está. Ese es el jinete de verdad. Ese es del hipódromo. Anthony, ¿cuánto tú pesas? Yo estoy pesando 104, 105. Por ahí que tienen que estar los jockeys, 105, ¿verdad? En mi caso, que eso ya aprendí, pues tengo que estar ahí más o menos en esas libras. Que tengo que dar 109. ¿Hasta 109? Sí. Muy bien. Ah, muy bien. Adolfo puede ser jockey. Adolfo puede ser jockey. Tiene que rebajar por lo menos como 200, más o menos. Y adiante, ese está. Esa risita me sonó medio burlona, Anthony. Sí, ¿verdad? Bueno, Anthony, gracias. Tengo por ahí a Jorge. Jorge, mira. David, Jorge, que está ahí, fue el que se inventó este juego. Que una vez encontró a Adolfo y le dijo, yo tengo un juego que te lo voy a presentar. Porque en mi casa, en la marquesina de casa, yo juego con los nenes, ¿verdad? ¿Así mismo es, Jorge? Con los hermanos míos hace 30 años. Y entonces tú le presentaste el juego de las neveritas y Adolfo te dijo, este es un loco igual que yo, vamos a hacerlo. Lo puso ready, sí. Muy bien. Oye, Jorge, ¿cómo se llama tu caballo? El pobre viejo. El pobre viejo. Y como Jorge fue que se inventó la carrera de neveritas, está ahí en los campeones. Jorge, tienes que ganarle a estos dos, a estos tres. Vamos a ver. Bueno, yo estoy debutando ahora aquí en la pista, pero voy a dar la sorpresa. Bueno, vamos a ver. Y entonces tengo a Pedro al ladito tuyo. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estamos? Él fue el que ganó el otro día, que hizo un récord impresionante. Que vino a las millas, chacho. Bueno, y como esto es una carrera de clásico, esto el pulpote no sube. ¡Eh, a rayos! No sabe de nada. Escucha eso. Súbele algo, esto es un clásico. Oye, Pedro, que mucho... Silencio total. Que mucho tú sabes. Vamos a subirle a 300 pesos el video. 300 pesos. 300 pesos. A Pedro no lo invitamos más. 300 pesos, Pedro. Bueno, está bien, te hice caso. Y tengo a Josian de producción Little Little. Josian ha ganado todas las carreras. Josian, ¿estás bien? Y bueno, estamos aquí, estamos aquí. Vamos a darlo todo. Bueno, entonces, una llamada. 641-2178 para que si Little Little gana, esa persona en su casa se lleve 300 pesos. 300. ¡Soy nuestro gallo! Salió todo el mundo ganando. Son buenos. Salió todo el mundo ganando gol, Pedro. Ok. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Marisol. ¿Marisol de qué pueblo? Clarestivo. Marisol, si Little Little gana, tú te llevas 300 pesos. ¿Sales bien? Sí. Ok. Quédate en línea que no tenemos tus datos. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Estás por ahí con nosotros, Moncho Núñez. Moncho. Estás Moncho por ahí con nosotros, Moncho. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Llegó el momento. Esto es un evento mucho más duro que el Clásico del Caribe cuando se celebra aquí en Puerto Rico. Yo siempre digo, llegó la hora cero. Sí, señor. Llegó el momento. Los invictos. El Little Little tratando de mantenerse con su cuarta presentación. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. ¿Nos fuimos? ¡Fui! De inmediato. Little Little a la parte de afuera. Domina por medio. Por dentro, Anthony. Viene adelantando con hechizo. Afuera está Little Little. Antonio adentro. Little Little. ¡Little Little! ¡Little Little! Señoras y señores, acaba de mantener su invicto en su cuarta presentación. Y Little Little le acaba de regalar a Marisol de Arecibo 300 dólares. ¡Eso! Marisol de Arecibo, felicidades. Oye, Marisol, lo mejor que saliste fuiste tú. Oiga. ¡Te llevaste 300 dólares! Busquen oxígeno para Josian. Busquen oxígeno. Busquen oxígeno. Se fue la marca, señoras y señores. Se fue la marca. Felicitaciones a Marisol de Arecibo. Muy bien. Oye, Josian, hiciste que Marisol en su casa se ganara 300 dólares. Ese hombre no puede hablar. Ese hombre no puede hablar. ¡Qué carrera! Quique, para allá mismito, ¿podemos ver la carrera nuevamente? ¡Wow! Ve preparando, Quique, la carrera. Queremos ver esa carrera. Hay que repetirla. Hay que repetirla. Mira para allá. Mira, Josian, mira Josian. Sigue invicto, sigue invicto. Sigue invicto. ¿Quién lo reta ahora? Es la pregunta. ¿Quién lo reta? Josian le ganó al jinete de verdad. Está duro. Le ganó al que se inventó el juego. Es la cosa. Le ganó al que ganó el otro día tres veces. Y mira, mira, ahí están los muchachos. Ay, 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 ay. Qué brutal quedó esta carrera, señoras y señores. Gracias, muchachos. Muy bien. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con Finito Responde. Finito Responde. Óyeme, la familia de DirecTV te pone a ganar. Cámbiate hoy y te darán HBO Max incluido hasta por tres meses, libre de costo. Si quieres disfrutar de tus series y películas favoritas en alta definición, DirecTV te da lo que tanto buscas con instalación rápida en tan solo 48 horas. Si así de rápido como lo oyes, DirecTV es tu mejor opción. Así que lleva a tu hogar el mejor entretenimiento. Llama ahora mismo al 625220, 625220 y suscríbete. Muy bien. Joryis. Jory, el micrófono bien pegadito para escucharte es chévere. Joryis, ¿usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón, bienvenido. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Con mi bebé que está por ahí. ¿Con su bebé? Muy bien. Joryis, así mismo. Joryis, esta sesión se llama Finito Responde. El maestro, el matatán El más caracachimba El que todo lo sabe Él viene de la UPR de Humacao Está bien orgulloso de ver y de graduarse Búho, búho Búho, trabajador social Y él, nosotros venimos aquí a las 3 de la tarde Nos sentamos todos aquí en la pista Y él nos empieza a dar enseñanza y enseñanza Filito sabe un montón Ahora, Joyris, hay un problema Algunas veces puede que esté metiendo paquetes Para redarte Para que tú no ganes Pero él lo hace tan y tan bien Que yo mismo no sé si son verdad o embuste Así que por cada contestación correcta Que tú me des Yo te voy a dar 20 dólares ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera Jueguen en su casa Nos vamos, señoras y señores Joyris Primera pregunta Nos vamos con el cine Nos vamos con el cine ¿En qué se inspiraron Para el personaje De Chewbacca El de Star Wars ¿En qué se inspiraron Para el personaje de Chewbacca? Maestro Instruyanos George Lucas Se inspiró en un orangután Que conoció En el zoológico de Nueva York Y se inspiró Por la relación que tenía Su entrenador Y el orangután Además de su físico El pelaje y todo Y de ahí salió Chewbacca O sea que un orangután De Nueva York Un orangután Que lo conoció Sí que lo vio En el zoológico de Nueva York Ah, muy bien Por 20 dólares ¿Eso es cierto o falso? Falso ¿Eso es falso? O sea que No lo controla un mono en Nueva York Maestro Instruyanos Es falso Eso Tiene 20 George Lucas Se inspiró en Su perro indiana Ah Y su relación amistosa Con el perro Nada que ver con el físico Perfecto Próxima pregunta La voy a subir Por 40 dólares ¿Quién Diseñó el premio Goya? ¿Quién diseñó el premio Goya? Maestro Instruyanos El premio Goya Ajá Fue inspirado En el pintor Francisco de Goya Y otorgado Por la Academia De las Artes Y las Ciencias Cinematográficas De España Y lo creó Él mismo Ya, adiantro Me dio vuelta Y me mareó Me mareó Me dio más vueltas Francisco de Goya ¿Eso es cierto o falso? Falso Falso Maestro ¿Eso es cierto o falso? Es falso Es falso Tiene 40 Sería 60 Fue creado por José Luis Fernández Oye Le está leyendo Eh Eh El body language El body language Próxima ¿Quién inventó la Claqueta? La claqueta Es esto Claqueta Acción Acción ¿Quién la inventó? La claqueta Fue creada Por Frank W. Trink Y el señor Corría filmaciones En Australia Al añadirle un listón O una bisagra O sea Esta parte de aquí Ajá Creó la claqueta Y pueden En la pizarra Antes tenían Una pizarra Y hacían un ruido Pues a la misma vez Ahora lo hacen Acción Y ahí arranca La película ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Cierto? Maestro ¿Eso es cierto o falso? Es cierto ¡Cierto! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha fallado! Sobe Te subí a 40 Por pregunta Te ya tienes 100 Maestro Dígame Oye Me tiene confundido Finito El golpecito Sí Es para poner en sincro El sonido Con la imagen Muy bien Próxima pregunta ¿En qué año Se estrenó La primera película De King Kong? Maestro Intrúyanos La primera película De King Kong Fue estrenada En los años 1944 En el 44 Ya entre 44 Estamos para atrás Digo ya Adolfo era grande Para ese tiempo Pero es para atrás ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? Maestro ¿Eso es cierto o falso? Es falso Se entrenó En el 1933 Ay cuánto se llevó Nuestra amiga Una más Una más ¿Dónde se rodó La conocida serie Friends? Friends Se rodó En su totalidad En los estudios De Metro Golden Major Ajá En California ¿Eso es cierto o falso? Falso Maestro ¿Eso es cierto o falso? Es falso Se rodó En Warner Brothers 140 dólares Joyri Muchas felicidades Gracias a nuestra buena gente De DirecTV Yo voy una pausa Tengo la llamada Por ahí Por mil dólares Quédate ahí Puede ser tú No te vayas Que estamos en vivo A pasar la vida Puerto Rico Gana Se van los mil pendientes No te vayas